Por eso me pinta aquí y voy a arrancarme allá. Ahora, ¿cuál es la gravedad? Y con esto despido, que es que tenemos gente, tenemos digamos la oposición madurista. Es un sector de la oposición que baila el son que el gobierno le ponga. Si el gobierno le dice, firma aquí, firma ahí. Si el gobierno le dice, levanta la mano, levanta la mano. Y de repente dirán en el verbo algunas cosas, pero por debajo. Páralo ahí, páralo ahí. Momentico. Así no. Le pica y se rasca. Le pica y se rasca. Le pica y se rasca. Le vuelve a picar. Por lo que es marico o ser más corrupto. Le vuelve a picar. 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 La mano en la masa. Y está listo el pan. ¿Ah?